México no merece el pasado donde el acceso a la salud se instauró como un privilegio. Ni el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a desmantelar lo que había y a mentir en medio de una pandemia. México merece futuro. Que la salud sea un derecho garantizado. México no merece el pasado de las redes de complicidad que depredaron nuestros recursos naturales. Ni el pasado de un gobierno que hoy le apuesta a frenar la transición energética. México merece futuro. Un trato verde para construir un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad. México no merece el pasado de una estrategia fallida de seguridad. Ni el pasado de un gobierno que hoy, en lugar de corregirla, se ha dedicado a profundizar la militarización. México merece futuro. Un nuevo trato para recuperar la paz en todos los rincones del país donde se entienda que la guerra no hace la paz. México no merece el pasado de desigualdad y clasismo. Ni el pasado de un gobierno que hoy, para perpetuarse en el poder, busca expandir la pobreza mediante el clientelismo y las dádivas. México merece futuro. Un estado de bienestar que reconozca derechos universales. México no merece el pasado de los gobiernos que institucionalizaron la corrupción y saquearon al país. Pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a construir pactos de impunidad y hacer un uso selectivo de la justicia. México merece futuro. Un nuevo trato para desterrar la corrupción, la impunidad, para que se gobierne con verdad y con justicia. Y frente al pasado pasado, en Movimiento Ciudadano nos resistimos a pensar que en México solo hay de esas dos obras. Lo que tenemos enfrente es la posibilidad de darle a México una nueva alternativa. Esa alternativa es la evolución mexicana, una manera de pensar el futuro de México.